Y el accidente se presentó este miércoles hacia las 3 y 30 de la tarde en la carrera primera cerca a la empresa Gazan. El choque se presentó según testigos cuando uno de los motociclistas intentó sobrepasar una volqueta estrellándose con la otra moto que transitaba en sentido contrario. Una moto negra adelantando una volqueta y venía bajando la motocicleta. De frente fue el golpe. ¿El conductor de algunos conductores salió expulsado? El de la receta salió expulsado, pero no, no, se ve que no tiene mayores golpes. ¿Usted se bajó a mirar? ¿Cómo estaban ellos conscientes? Claro, sí están conscientes. ¿A uno le invadió el carril al otro? De la moto negra invadió el carril a la blanca. ¿Usted venía precisamente atrás de ellos? Sí, detrás, como a unos 300 metros. Unidades del Cuerpo de Bomberos en San Gil acudieron para prestar los primeros auxilios a los conductores de las motos y remitirlos hacia la clínica de San Gil. En el accidente resultó lesionado Juan David Parra, quien manejaba la motocicleta Yamaha FZ, presentando politraumatismos, herida abierta en la boca y en la nariz. El otro conductor fue identificado como Fabio Sierra, de 34 años de edad, quien manejaba una moto Suzuki GS y presentó herida abierta en el muslo izquierdo y trauma nasal con fractura en el tabique. El caso fue atendido por la Policía de Tránsito Local.